Tras el hecho, quedó a la orden del organismo de investigación judicial Rodolfo Olmos Cordero, de 24 años de edad, quien solicitó el derecho de respuesta para aclarar lo ocurrido, pues reiteró que lo hizo en defensa propia. Lo que pasó fue lo siguiente. Ese día, en horas de la mañana, me encuentro en el baño de mi casa, con la puerta de la casa abierta, entra un sujeto, toma una cadena de oro que está encima del microondas, junto con un dinero que estaba en efectivo, 280 mil colones, y una cadena de oro valorada en 430 mil colones, sale, cierra la puerta, toma la bicicleta y se retira al lugar. El señor Don Gilbert Chirino Den, de la pulpería de Dora Obando, me pregunta que si yo he pesado la bicicleta, lo cual le digo que no, y me dice que un muchacho de Aydambú, que siempre andaba en una moto por mi barrio, acaba de salir de mi bicicleta. Acto seguido, yo tomo otra bicicleta que tengo en mi casa, me pongo a la persecución y lo alcanzo cerca de llegando a la escuela de la Pisa de Lagunas. Según Rodolfo Olmos, vecino del barrio Dora Obando, no es la primera vez que el individuo le roba y por eso, cuando se vio amenazado, se defendió con un arma que portaba, la cual fue decomisada por el OIJ al no portar documentos. Cuando yo llego ahí donde está el muchacho, yo le digo que por favor me vuelva la bicicleta, que si no baja la maña está robando mi barrio, que no es la primera vez que él roba mi barrio, no es la primera vez que me roba a mí. Acto seguido, él procede a tirarme la bicicleta encima y a ponerse de manera altanera, me toma de la mano y me jala y se echa la mano hacia atrás de su pantalón. El señor que está dentro de la casa toma un machete y me dice cuál es el problema, entonces yo recuerdo que siento algo pesado en la bolsa del Chor y me acuerdo que ando un arma dentro de la bolsa del Chor. En ese momento yo sí saqué el arma y me defendí, pero quiero aclarar que en ningún momento lo hice en sentido robable, nada al muchacho ni nada y de hecho aquí tengo la denuncia debidamente hecha en la fiscalía de Pérez León donde yo lo denuncio por el robo de la cadena, el robo del dinero y el robo de la bicicleta, al igual que ya tengo la bicicleta en mi poder otra vez en mi casa. No como dijeron, o sea, o él trató de decir que la bicicleta era de él, como lo dijo en la denuncia que él puso y eso, que la bicicleta era de él y yo traté de robársela. Entonces era para aclarar eso y que no hubiera ningún malentendido con las personas de mi barrio y otras personas. El joven indicó que Yaldani Marín Solís es un individuo que suele andar en motocicleta y amenazar a sus víctimas con un machete, lo cual ha generado mucho temor entre los vecinos. Al menos por parte de él, ya ha sufrido hasta el robo de otra bicicleta que estaba en la casa, mi mamá forzó la puerta, se la llevó, inclusive llegué un día a reclamarle y lo que optó fue por sacar un machete que andaba en la moto de él y tratar de agredirme. Entonces yo me fui, llamé a la policía y la policía lo único que me dijo fue que ellos no podían hacer nada si en ese momento no tenía la factura en mano, que tenía que esperar que viniera al dueño de San José para presentar la factura. Y después de ahí otro día se me perdieron dos pares de tenis del corredor de la casa, se los veo puesto a otro muchacho, le digo qué pasó y me dice que el muchacho de la moto se los vendió. Entonces ya no es la primera vez que él hace robos en el barrio y en lugares aledaños, aprovechando de cómo anda la motocicleta, nada más agarra, se sube y se va. Muchas personas lo que adoptan es por llamar a la policía, porque ya muchas personas, este muchacho las tiene atemorizadas. Y la verdad es que yo estoy cansado ya en menos de un mes, ya es la quinta vez que me roban en mi casa. No puedo dejar la casa sola porque se me meten y se me roban algo siempre. Olmos Cordero manifestó que se entregó a la Fuerza Pública y fue detenido durante dos días en las celdas del OIJ en Pérez Celedón. El mismo miércoles, bueno eso, el momento que yo lo agredí a él sucedió aproximadamente como a las 7 de la mañana, a eso de las 7.25 cuando la Fuerza Pública llegó a mi casa yo estaba listo, les pedí cinco minutos de tiempo para terminarme de alistar, me entregué a la Fuerza Pública, me trasladaron a las celdas del OIJ, se me acusó de tentativa de homicidio y bueno, el día de ayer a eso de las 11, 12 de la mañana aproximadamente salí en libertad. Sin embargo, el organismo de investigación judicial le impuso algunas medidas cautelares a Rodolfo Olmos Cordero por haberle propinado tres balazos a Yazdani Marín Solís, vecino de Baidambú, aparentemente en defensa propia. Yo sí no puedo portar ningún tipo de armas, ni con perpeles, ni sin papeles. Durante el término de tres meses se me prohibió acercarme donde los testigos y donde la persona que está agredida. De igual manera, bueno, siempre sigue el proceso ahí, ahora yo, entonces hoy en la mañana, bueno, ayer me dijeron en la corte, yo podía presentarme ayer mismo hoy a poner la denuncia por robo, que fue lo que hice hoy en horas de la mañana, me presenté a la fiscalía y puse la respectiva denuncia por el robo que él me hizo. Para ir aclarando por qué sucedieron las cosas. Entonces, aquí está la denuncia.